El Ayuntamiento de Vitoria-Casteiz quiere contar contigo para decidir en qué va a invertir parte de su presupuesto en los años 2024 y 2025. El programa Vitoria-Casteiz o Betus busca que nuestra ciudad mejore y que tú seas protagonista en la toma de decisiones. ¿Quién puede presentar propuestas? Cualquier persona o colectivo que tenga una idea de mejora para Vitoria-Casteiz. ¿Cuándo? Del 23 de octubre al 26 de noviembre. ¿Cómo? ¿Cómo? Online, a través de la web municipal o acercándote a cualquier oficina de atención ciudadana. También puedes adjuntar fotos, dibujos, planos… Después de presentar tu propuesta, el Ayuntamiento analizará si es viable. Tiene que ser de interés general, de competencia municipal y no exceder los 300.000 euros. La fase de votaciones llegará en febrero y marzo de 2024. Se podrán hacer presencialmente en las oficinas de atención ciudadana y a través de la web, con la TMC activada o algún certificado digital. Se destinará un mínimo de 3 millones de euros para las propuestas que prioricemos entre todos y todas. Si tu idea para mejorar Vitoria-Casteiz es seleccionada, podrá ponerse en marcha en los años 2024 y 2025. Si tienes dudas, en el Servicio de Participación Ciudadana te ayudamos. Llámanos al 945 16 16 87 o escríbenos a www.gasteizobetus.org